¿Has escuchado a los candidatos a puestos públicos decirle a la gente, símbolo visto, símbolo marcado? Nos venden la idea que tenemos que votar en cada papeleta por el mismo partido, pero eso no es así. Aparte que nuestro voto es totalmente secreto y no hay cámaras en las urnas que muestren por quién votamos, nosotros tenemos la libertad de elegir entre todos los candidatos el que nos haya demostrado idoneidad, es decir, que sea el adecuado para optar a un cargo público, ya sea para presidente, alcalde o diputado. Dios nos ha dado inteligencia para analizar las distintas opciones y si le pides sabiduría para elegir, sabrás por quién hacerlo, aunque no sea del mismo partido político en cada papeleta. Eligir a nuestras autoridades es una enorme responsabilidad. Hazlo con conciencia y guianza del Espíritu Santo y recuerda que no te pueden obligar a votar en todas las papeletas por el mismo partido.